Amaneció y me dolió tanto que tuve miedo de perderte Arrodillado en tu cintura, contándole mentiras a tu piel Tengo un corazón tan leal a ti que duele Yo me escapaba de mí mismo cuando me empuje el egoísmo Y suelo ser el que te enfoca sin mirarte Pareja torpe de tu baile, mírame Tengo un corazón tan leal a ti Que duele Sin ti, sabiendo que voy sin sustentación Volar, sin ti, surcar el cielo abierto de un error Y volar, sin ti, escapando a la ternura de tu rostro ante la luna Y volar, sin ti, sin ti, destrozando una promesa Algo terán y con la belleza, mientras yo hago frago en tu lágrima Mujer lo cambiaría todo Pero me debo al tiempo y su poder Que es navegar hacia adelante Tengo un corazón tan leal a ti que te despeine la sonrisa Y que te vuelva la esperanza Y que es navegar hacia adelante Yo, sin tierra, te acceder Ceder en no tener seguridad sobre mi piel Y nunca excederá Despliegue desde hoy Desperte en las tiempas, patrí, intento de evitar Yo, sin ti, escapando a la ternura de tu rostro ante el rostro ante la luna De tu rostro ante la luna Químula, sin ti Desdostando una promesa, saboteando la belleza Químula, sin ti Escapando a la térmula de tu rostro ante la luna Químula, sin ti Desdostando una promesa, saboteando la belleza Mi emplación, nufrago en tu lágrima Tengo un corazón tan leal a ti Que duele, que duele Volar, sin ti Sabiendo que voy sin sustentación Volar, sin ti Surcar el cielo abierto de un error Y volar, sin ti Escapando a la térmula de tu rostro ante la luna Y volar, sin ti Desdostando una promesa, saboteando la belleza Mi emplación, nufrago en tu lágrima Y volar, sin ti Gracias ¡Gracias!